¿Qué es la idea de FreeThinkers? Y el replantearse las cosas y analizar el por qué son como son y por qué hacemos las cosas como las hacemos y no de otra forma, yo creo que siempre es muy interesante. Entonces, bueno, agradezco mucho el poder estar aquí y mi pretensión es humilde, es transmitiros un poco mi vivencia derivada un poco de la experiencia de muchos años trabajando como abogado y como voluntario en el entorno penitenciario. Pero lo interesante yo creo que también es el que esto genere el que vosotros podáis plantear determinadas opiniones y que, bueno, se genere debate y podamos llegar quizá alguna conclusión. Pero no pretendo más que quizá romper con algún mito que en el ámbito penitenciario es un espacio donde es habitual que se establezcan determinados mitos muy arraigados y en muchos casos influidos o propiciados por los medios de comunicación. Yo detecto que yo detecto que en general tienen una tendencia a marcar la diferencia entre las personas inocentes, que podríamos ser nosotros, y los que cometen delitos. Y yo creo que esa frontera es mucho más difusa de lo que nosotros pensamos y además no nos ayuda a buscar soluciones. Porque aquí la idea yo creo que es buscar soluciones para tener una sociedad mejor. Voy a dividir mi intervención, que no será muy extensa, en cuatro puntos. El primero es la prisión, el segundo son las personas que cometen delitos, las personas que están o han estado en prisión. El tercero son las entidades y el cuarto es la ciudadanía, la sociedad. Respecto al primero, yo siempre digo que la prisión yo lo veo como un lugar de castigo. Es un lugar, yo creo que muy opaco, muy oscuro y donde es difícil la convivencia. Combina dos circunstancias que son que la gente va allí a cumplir penas y que además es una administración. Y entonces genera muchas inercias negativas, genera mucha burocracia y todo en la prisión es lento y es dificultoso. Solo el hecho de que se obligue a convivir a personas que en general tienen unas circunstancias muy peculiares, se les obligue a vivir de forma conjunta, ya es como una bomba de relojería. Yo también digo que yo no soy abolicionista porque me gusta ser realista, me gusta estar sobre la tierra. Y aunque en el ideal creo que todos tenemos el que las prisiones no deberían existir, pero la situación actual no lo permite. Pero yo sí que me declaro reduccionista en el sentido de que creo que en el ordenamiento español hay un abuso de la pena privativa de libertad, de la pena de cárcel. Y sí que considero que hay muchos espacios donde se podría trabajar con igual o mayor éxito sin necesidad de privar de libertad. La prisión es un espacio donde se encarcela a personas con unas características muy determinadas. A mí hay unos datos que me marcan mucho y son datos de instituciones penitenciarias y a los alumnos del máster se lo cuento porque nos hace ver un poco a qué perfil de personas encarcelamos. Hay un 7% de alalfabetos en prisión, que es un porcentaje mucho más elevado del que hay en la sociedad española. Hay un 25% de personas que padecen problemas de salud mental en prisión y que no son tratados debidamente. Y hay un 50% de personas que tienen o han tenido contacto con algún tipo de droga. Son cifras que yo creo que nos deben hacer pensar. Y también por contra, el 1% de la población reclusa tiene estudios superiores. Es verdad que no todos los perfiles en prisión son así, pero sí que hay un perfil predominante de personas que acaban en la cárcel. Y yo creo que eso es un problema que hay que intentar resolver desde diferentes perspectivas. En España hay un índice de criminalidad relativamente bajo respecto a la media europea. Es uno de los cuatro países donde menos delitos se cometen por la ciudadanía. Y sin embargo, es de los países de Europa donde la pena de prisión tiene más extensión. Dura más. O sea, una vez la persona entra en la cárcel, en cualquier país europeo la duración de sus penas son mucho más breves que en España. Y sin embargo, vemos que los medios de comunicación constantemente reclaman un endurecimiento de las penas, cuando la mayoría de la ciudadanía ni siquiera conoce la duración de las penas actuales. También hay un dato que creo que es muy ilustrativo y es el coste. Está claro que no podemos tomar decisiones solo por el dinero que cuesta. Pero yo abogo por la reinserción tanto desde la perspectiva humana como desde la perspectiva incluso económica. La reinserción es un medio de intervención muchísimo más económico que el cumplimiento de una pena de cárcel. Una persona presa, según datos de instituciones penitenciarias, nos cuesta 71 euros al día, es decir, más de 25.000 euros al año, una sola persona. Por tanto, yo creo que como sociedad debemos hacer un esfuerzo de imaginación para buscar alternativas a esas penas porque evidentemente como sociedad tenemos que reaccionar. Es decir, ante la comisión de delitos un Estado no se puede quedar parado. Ha de haber una respuesta, desde luego. La cuestión es qué respuesta damos. Os he dicho que también os iba a hablar de las personas que cometen delitos. Y yo siempre digo que nada más lejos que el justificarles. Una persona ha cometido un delito y debe haber una consecuencia. Y mi papel, ni como ciudadano, ni como abogado, ni como voluntario, es justificar un comportamiento negativo para él y para la sociedad. Como abogado, le defenderé. Como voluntario, le acompañaré. Y como ciudadano, como os decía antes, creo que debemos buscar la manera de dar una solución alternativa. Pero yo lo que he visto es que a pesar de que hay muchas personas encarceladas con unas circunstancias muy gravosas en donde la vida no le ha dado buenas cartas, sin embargo, siempre hay un margen de libertad a la hora de decidir si cometes un delito o no lo cometes. Y por tanto, creo que la justificación o la negación no es la respuesta. Pero es verdad que el delincuente es mucho más que el delito que ha cometido. Y por tanto, creo que la clave está en darle un enfoque como persona y no solo como infractor. A mí me gusta mucho una frase de Concepción Arenal, de la pensadora del siglo XIX, que decía, odia al delito y compadece al delincuente. Y yo me quedo con eso. Por supuesto, odia al delito, pero la persona merece una segunda oportunidad. Toda persona. Os hablaba antes de mitos. Hay un mito, yo creo que muy arraigado, y es que la mayoría de las personas que cometen delitos son irrecuperables. Y sin embargo, los datos, y os los aportaré luego, no nos dicen eso. Nos dicen más bien lo contrario. Entonces, creo que hay que romper un poco con ese mito de, si has cometido un delito, ya no tienes posibilidad, ya no tienes espacio. Si has cometido un delito, tendrás que responder, pero hay muchas posibilidades, depende de cómo se intervenga, de que ese delito no se vuelva a repetir. Os decía antes que el tercer punto del que os quería hablar era las entidades. Yo creo que las entidades, sin ánimo de lucro, tienen un papel muy importante en la intervención con personas que han cometido delitos y en el proceso de reinserción. Hay muchas entidades, no solo Casal de la Pau, hay muchas que trabajan en el entorno penitenciario. ¿Y eso qué significa? Pues son entidades que trabajan y acompañan a las personas que han cometido delitos, tanto durante el periodo que están en prisión, como a su salida de la cárcel. Y ese papel de las entidades yo he percibido a lo largo de los años que es absolutamente fundamental. ¿Por qué? Pues porque la Administración centra sus esfuerzos en la vigilancia y en la seguridad, pero no en la intervención y en el tratamiento. A pesar de que nuestra legislación penitenciaria es muy avanzada y aboga por un tratamiento. Dice que el tratamiento, la intervención con los infractores es el objetivo principal. Sin embargo, en la práctica no es así. Y esa labor se queda sin hacer. Sin embargo, las entidades que intervienen en prisión efectúan ese acompañamiento y ese tratamiento que permite que ya en el cumplimiento de la condena y con posterioridad al salir de la cárcel haya una posibilidad de reinserción. Y os decía que la prisión es un espacio muy opaco. Y siendo tan opaco, ¿cómo es posible que permita la intervención de las entidades? Pues porque las necesita. La Administración penitenciaria necesita que alguien haga ese trabajo que la Administración no puede o tiene grandes dificultades para hacerlo. Por tanto, yo creo que las entidades son una herramienta para la consecución efectiva del derecho que tiene toda persona a la reinserción. Porque yo percibo que en la mayoría de las entidades, sobre todo específicamente del entorno penitenciario, se ha superado esa concepción paternalista de, digamos, el acompañar sin una perspectiva. Yo creo que esa imagen está superada y que ahora las entidades sí que buscan la efectiva reinserción y lo buscan porque entienden que es un derecho que tienen como ciudadanos y que le corresponde. Porque así lo establece, entre otras cosas, la Constitución española. La Constitución española establece el derecho a la reinserción. No como tal, sino dice que las penas privativas de libertad estarán orientadas a la reinserción. No es el único objetivo, pero sí que toda pena que suponga privación de libertad debe ir dirigida a que esa persona se reinserte en la sociedad. Y la única forma de que se reinserte es a través de ese tratamiento o de esa reinserción, que es el ingrediente necesario para el cambio. Y el último punto en el que quiero centrarme un poco más es la sociedad, la ciudadanía, ¿no? Nosotros. Os decía que los medios de comunicación muchas veces fomentaban esa separación entre nosotros, los inocentes, y los que cometen delitos. Y yo creo que la ciudadanía en general no quiere saber demasiado de la reinserción, no quiere saber demasiado de la prisión, de las personas que cometen delitos. Es un tema difícil y, por tanto, digamos que está apartado. Y, por otro lado, la institución penitenciaria no quiere publicidad, porque toda la publicidad que tiene es negativa. Entonces, huye de, digamos, una visibilización. Y eso genera un desconocimiento a nivel social. Y ese desconocimiento fomenta el prejuicio. Es verdad que las personas que cometen delitos es una causa que no conmueve. Y, como muy bien decía Fernando, pues no genera votos. Y al no generar votos, hay muy poca inversión en el ámbito penitenciario. Mucha menos de la que sería necesaria para que, en concreto, la reinserción tuviera éxito. Además, yo creo que, como os decía antes, el enfoque muchas veces es equivocado. Porque se invierte mucho en seguridad, en detrimento de la reinserción, cuando al final la reinserción es la alternativa más segura, es la alternativa más eficaz. Y muchas veces más económica. A mí me gusta una frase que decía Eduardo Galeano, que dice que este es un viaje con más náufragos que navegantes. Y yo lo percibo así. Hay muchos perdedores en el ámbito penitenciario. Y yo creo, por tanto, que como sociedad debemos superar esa visión de que se pudran en la cárcel. Se lo merecen. Creo que eso no nos hace una sociedad mejor. A mí me gusta mucho analizar la perspectiva de la prevención. Os explico muy brevemente. Existe la prevención general y la prevención especial. La prevención general, en pocas palabras, es el fomento en la sociedad de que se respete la ley, de que no se cometan delitos. Y la prevención general puede tener un efecto positivo o un aspecto positivo y un aspecto negativo. El aspecto positivo de la prevención general es el respeto a la ley, el fomentar que la gente se adhiera al respeto a la ley, al cumplimiento de la norma, porque lo considera algo beneficioso. Y el aspecto negativo de la prevención general es la intimidación. Si no lo hacemos voluntariamente, la prevención general nos genera un miedo a las consecuencias. Y eso nos hace que no cometamos delitos. La prevención especial es la dirigida ya al infractor, al que ya ha cometido un delito. Y lo que pretende es que ese delito no se vuelva a cometer. Y también tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. El aspecto negativo es lo gravoso de la ley, el aspecto de castigo de la ley, que hace que esa persona sufra en sus carnes las consecuencias y decida no volver a pasar por esa experiencia. Y el aspecto positivo es la reinserción. Yo creo que ahí es donde tenemos que poner el foco, en fomentar que esa persona que ha cometido un delito encuentre su espacio, porque así definiría yo la reinserción. Sin grandes metas, ni grandes objetivos, ni grandes ideales, sino algo muy sencillo. La reinserción es que cada persona encuentre su espacio. Un espacio en el que se respete a sí misma y respete a los demás. Y para encontrar ese espacio, pues hace falta un acompañamiento por parte de la sociedad. Porque de la reinserción yo creo que es responsable tanto el individuo, por supuesto, el buscar su sitio, como la ciudadanía, de ayudarle a buscar su sitio. Os voy a leer una cita de Naciones Unidas que a mí me parece muy significativa. Dice Naciones Unidas, las intervenciones para apoyar la integración social de delincuentes no necesariamente requiere deprivación de la libertad. Por el contrario, muchas de estas intervenciones pueden hacerse más eficazmente en la comunidad en vez de una institución. De hecho, el encarcelamiento puede con frecuencia obstaculizar seriamente la integración social de un delincuente. Por tanto, la propia Naciones Unidas nos está diciendo que la privación de libertad no es el medio ni más adecuado ni más eficaz para la reinserción, para que esa persona deje de cometer delitos y encuentre su espacio en la sociedad. Y no podemos olvidar que las penas ni son ni pueden ser eternas y que al final una persona sale de la cárcel. Y si sale, lo ideal es que salga en las mejores condiciones posibles para que no vuelva a cometer delitos, para que no tenga esa necesidad de cometer delitos. Y eso es bueno, evidentemente, para el infractor, pero también es bueno para la sociedad. Mi experiencia me ha llevado a la conclusión de que no es mejor la pena más larga, sino la pena que efectivamente consigue que esa persona deje de delinquir. Y, por tanto, la reinserción quizás sería la respuesta por un lado más humana, más solidaria y más integradora, pero, por otro lado, yo también la percibo como la respuesta más eficaz y más inteligente que puede dar la sociedad a la persona que comete delitos. Y os preguntaréis, ¿pero es posible la reinserción? Porque, en teoría, puede parecer muy bonito, pero si no se puede llevar a la práctica, si no es eficaz, si no hay medios, pues se queda en papel mojado, en buenas intenciones. Yo creo que sí que hay medios para llevar a cabo la reinserción. Y esos medios son, por ejemplo, los tratamientos terapéuticos. Os decía que tanto las enfermedades mentales como las adicciones están muy presentes en los infractores y son precipitadores del delito. Y, por tanto, los tratamientos que permitan controlar esas situaciones siempre son positivos. Entonces, el que se fomenten los tratamientos como alternativa al cumplimiento de una pena privativa de libertad creo que es más adecuado y más eficaz. Por otro lado, la justicia restaurativa y la mediación. Parece que relegamos la mediación a delitos o a hechos que tienen poca relevancia, que cuando se trata de hechos graves no cabe la mediación. Yo creo que hay que ir a cada caso concreto y que hay que valorarlo con mucho cuidado y con mucha prudencia, pero siempre he visto la mediación como una alternativa muy adecuada al castigo. Y, por otro lado, creo que la mediación es una de las formas que más tiene en cuenta a las víctimas, en las que la víctima tiene voz, en las que la víctima toma decisiones y no es una imposición por parte de un juez ajena a quien ha sufrido el daño. Por tanto, creo que merece la pena potenciar en el ámbito penal la mediación como alternativa, en muchos casos, al castigo. Los cursos formativos. Yo veo en la población penitenciaria una carencia muy grande de formación y creo que es la manera de intentar convertir al individuo en un elemento útil para la sociedad en vez de un obstáculo y un peligro. La libertad vigilada. Que tal y como está plasmada en nuestra legislación, pues es un medio muy limitado. Pero la libertad vigilada, que es un acompañamiento de la persona en libertad, yo creo que es un medio muy eficaz de intervención y que se infrautiliza en concreto en España. En otros países de Europa está mucho más desarrollada. La libertad vigilada bien planteada podría suponer un proyecto personal y un proyecto individualizado de la persona en libertad, acompañado por una serie de profesionales que le guían. Y por último, hay otra alternativa que no está presente en España, pero sí está en otros países europeos de nuestro entorno, que es la corrección comunitaria. Es la implicación de la sociedad como colectivo para apoyar a una persona que ha cometido delitos, buscándole una alternativa laboral, un espacio donde vivir y un entorno que le permita no volver a cometer delitos. Parece que la reacción normal es alejarle y evitar cualquier contacto con esa persona, que eso nos da seguridad. y sin embargo yo creo que lo que realmente nos puede dar más seguridad es tener una intervención y un contacto directo con ella. Hay mucha gente a lo largo del tiempo que me ha planteado y por qué no inviertes tus esfuerzos en ayudar a las víctimas en vez de ayudar al infractor. Y yo sé decir que siento una empatía muy grande con las víctimas, he trabajado mucho en el ámbito de la víctima y creo que hay muchísimo por hacer y es un campo verdaderamente apasionante y satisfactorio. Pero creo que la intervención con el infractor, con aquel que comete delitos, es realmente también una forma de apoyar a las víctimas, porque es una forma de evitar que esas víctimas se produzcan. La forma más eficaz de intervención con víctimas es precisamente la prevención, evitar que haya más víctimas. Os he de decir que a pesar de la escasa conciencia de la sociedad con respecto a la reinserción, os comentaba antes que los datos nos dicen otra cosa y son datos muy actuales del año pasado de instituciones penitenciarias que dicen que ocho de cada diez personas que salen en libertad no vuelven a cometer delitos. Por tanto, ocho de cada diez puede entenderse en un sentido amplio que se reinsertan. Y yo creo que como ciudadanos no tenemos esa conciencia, ¿no? Tenemos esa impresión que os decía antes de que hay muchos delincuentes irrecuperables. Y sin embargo no es así. Pero es que en los casos en los que hay una intervención, en los que hay un tratamiento individualizado, esos porcentajes de reinserción se disparan incluso hasta el 95%. Por tanto, yo creo que merece la pena hacer ese esfuerzo y apostar por la reinserción. Porque mi última reflexión es que en la medida en que nosotros, como os decía antes, los inocentes, los que no cometemos delitos, seamos conscientes de nuestra fragilidad, seremos también más capaces de empatizar con la persona que sí ha cometido delitos y poder acompañarlas. por tanto, yo os animo a por un lado a reflexionar sobre el tema, por otro lado os animo a que expreseis vuestra opinión, que por supuesto puede y hasta debe ser diferente a la que yo os planteo y que en la medida de lo posible en la medida de que cada uno tiene capacidad y voluntad busquemos la manera de contribuir a esa reinserción aunque sea de forma indirecta. Muchas gracias por vuestra atención.